La cronología de Caster, de los 10 años, tenemos muchas sorpresas porque tenemos invitados, porque tenemos temas nuevos que la gente todavía no escuchó. Vamos todavía. Que empezamos a armar con esta nueva formación. Así que hoy tenemos el placer de compartir este grato momento con nuestro invitado de lujo, nuestro gran amigo Lucas, que él está en Buenos Aires y cada vez que viene y nosotros tocamos se suma, obviamente ya es parte de Caster, siempre fue parte de Caster, está desde la formación, una de las formaciones del inicio, así que, nada, muy contentos de poder preparar esta fecha y compartirla con Lado B y con En Marcha. Bien, excelente. Bueno, los veo muy concentrados, la verdad que nos pusimos muy contentos cuando llegaron con todos los equipos, dijimos, che, vamos a tener música en vivo y eso nos gusta muchísimo. Vamos a comentarle a la gente cuándo es la celebración, cuándo es la fecha de Caster. La fecha es el 19 de agosto, el sábado que viene, en punto de giro. Ahí vamos a estar festejando los 10 años de este recorrido. Lindo recorrido. Lindo recorrido porque 10 años es muchísimo, mucha historia ahí para contar también a través de la música y, bueno, en este caso con dos bandas que van a estar como invitadas, Lado B y En Marcha. Lado B y En Marcha, amigos, amigos. Uno cuando empieza a cranear las ideas también empieza a ver a quién puede invitar porque, bueno, en este recorrido de la música uno siempre se llena de amigos y nos gustaría que estén todos nuestros amigos. Pero, bueno, ahí empezás a poner en la balanza quién más estuvo en los momentos en donde las bandas, viste que las bandas tienen esas subidas, esas bajadas, viste. Entonces, hubo gente en marcha, por ejemplo, que nos ayudó mucho en este recorrido. Le mando un saludo a los muchachos ahí. Yo soy muy amigo de Manuel y de Jesús. Así que siempre estuvieron presentes y, bueno, a los primeros que invitamos fueron a ellos y después, bueno, Lado B también los conocemos de este recorrido, de otras formaciones. Y queríamos una banda de cobre y ellos están haciendo cobre, así que va a ser una linda apertura del show con Lado B ese día. Bien, la hora del comienzo. 21 horas. 21 horas, ¿se puede conseguir entradas en puerta, entradas anticipadas? Sí, en realidad nosotros tratamos de que sea toda anticipada. Bien. Va a haber algunas entradas en puerta, obviamente. La capacidad es limitada, quedan muy pocas entradas. Ah, eso te iba a preguntar. Quedan muy pocas entradas. El otro día estuve ahí charlando con el resto de los chicos de la banda y les quedan también muy pocas entradas. Es un espacio que está muy bueno para el arte, pero es muy chico. O sea, para hacer eventos grandes es muy chico. Está bien. Nos viene bien igual. Por eso es importante de las anticipadas. Así que, bueno, presten atención ustedes que están del otro lado. ¿Tienen ganas de escuchar música de Caster? Bueno, hoy la van a escuchar, pero la banda completa va a ser el día 19. Sí, hoy estamos con Joaquín Arrondo en guitarra, Mateo Larrañaga en bajo, nuestro invitado de lujo, Lucas Ceballos acá en las teclas, y bueno, Diego, yo, y mandamos un saludo a Pablo que no pudo venir. Bien, excelente. No sé si va a venir y va a golpearte la mesa, así que no sé si te metemos afuera. Y va a tirar todo. Me gusta, me gusta. Bueno, chicos, ¿con qué quieren empezar? ¿Con qué tienen ganas de empezar? ¿Con qué tenemos ganas de empezar, chicos? ¿Hacemos un rock and roll? ¿Hacemos un barrio sur o no? Sí, lo hacemos barrio sur. Ahí va. Bien, vamos a hacer barrio sur un tema de nuestro primer disco. Excelente. ¿Listo? ¿Vamos? Dale. Ahí voy. No sé qué pasa en la ciudad Que no hay nada para hacer Está muy quieta y no respira Es triste, muy triste Y yo se iba a recorrer Las calles del barrio sur No te quedaron mis recuerdos Tampoco hay vida por aquí ¿Dónde están todos ahora? ¿Dónde están todos ahora? La muchacha y la pelota Han dejado de correr Qué bajón Qué bajón ¿Cómo pasó? Todo cambió Qué feo verte así Qué día gris Me arruinó Hoy Es un bajón Te veo verte así ¡Eh! Yo salgo a recorrer Las calles del barrio sur Y yo salgo a recorrer ¿Dónde quedaron mis recuerdos? Tampoco hay vida por aquí Tampoco hay vida por aquí No, no Tampoco hay vida por aquí Música Excelente Así suena Caster en los estudios de Cadena 103 Estamos en vivo Lo que están escuchando es ahora Está ocurriendo ahora a las 19.44 De la República Argentina Che, impresionante Impresionante lo que se viene Para este 19 de agosto Allí en Punto de Giro Caster celebrando sus 10 años 10 años Che, este material nuevo que estabas mencionando Ya hay grabación Sería parte del nuevo álbum Sí, es parte del nuevo álbum Nosotros Hacemos maqueta de los temas Vamos grabándolo de manera casera Para después entrar al estudio Grabarlo De manera Medio en vivo O sea, las primeras tomas en vivo Batería Bajo Viola Como para que no pierda esa fuerza del vivo Del rock and roll en vivo Y después sí Ir sumando pistas Nos resulta más fácil trabajar así Bien Excelente Más dinámico aparte Y grabar todo juntos Está muy bueno Bien Comentemosle a la gente De qué manera pueden conseguir Esa entrada anticipada Bien Se puede comunicar A las redes Con las diferentes bandas Y si no Vamos a dejar para que sorteen dos acá Pero Tenemos entradas, José Tenemos entradas para sortear, José Vamos a dejar un par de entradas para sortear Genial Bueno, acá Digamos El que hace ese acuerdo Es nuestro compañero Mario Tordelli Así que El encargado De ahí gestionar Cuántas entradas van a Cuántas entradas, Mario Bueno, después lo hablamos Después lo hablamos Después lo hablamos Después lo hablamos Ahí, ahí, ahí Ahí es cuando hay que negociar Perfecto, perfecto Nosotros tenemos abogados acá al lado Esto se está poniendo bueno Sí, excelente Bueno Entonces ya Digamos que está todo listo Faltan algunas Algunas Cosas Va a haber invitados especiales Sí, sí Sí, va a haber invitados especiales Nosotros Somos una banda que nos gusta tocar con invitados Porque aparte Vas renovando el repertorio O sea, por ahí Le das Le das un instrumento nuevo Al tema Y ya el tema cambió Totalmente Entonces Está muy bueno a veces Cuando se suma alguien a tocar Bien Obviamente hay que ensayar No, a nosotros nos gusta ensayar Qué sé yo O sea Tratamos de De ofrecerle a la gente Lo mejor Que llegue a sus oídos O sea Que no sea algo Desprolijo Porque Consideramos que nosotros Ensayamos toda la semana O sea, como para ir Mejorando nuestro sonido Nuestro repertorio Van surgiendo cosas nuevas Entonces Cuando viene un invitado Le damos Le damos libertad Para la creación Pero Bien Acá tenemos un futuro profe de música También que Que nos va Que es mate Entonces Es como que va tirando ciertos tips Para Que todo suene Medialmente armónico Para que no sea un desastre Después en vivo De darle O sea, darle protagonismo Al invitado Y que El tema se venga abajo Claro Que tenga su protagonismo Dentro de la canción Bien, excelente Digamos como que están apuntando mucho Y prestándole atención a esto De la armonía De cómo Cómo suena todo Todos unidos ¿No? Diego También estuvieron tocando en Tandil Anduvieron por allá Fuimos a Tandil Fuimos a Azul Estuvimos en Mar de Plata Estuvimos en Necochea O sea Vienen Vamos girando porque Consideramos que Por aquí Acá El circuito Es chico Entonces Lo que hacemos Es tratar de De conectarnos O contactarnos Con bandas Y hacer este Ida y vuelta De por ahí Ofrecerles un bar Para tocar acá Y ellos nos ofrecen Un bar para tocar allá Entonces vamos Conociendo gente Hacemos conocida La banda Nuestros temas Viste que las bandas Que hacen temas propios Es El camino todo Es más lento Es más lento Sí Es más lento Es más lento Real ¿Qué tal la respuesta De la gente? No, bien Nosotros Por ejemplo En Mar de Plata Fuimos a tocar Con una banda Que hacía Tributo Ataque Y con otra banda Que hacía temas propios Que el estilo Era totalmente Diferente al nuestro Ajá Y la verdad Que la fecha Estuvo buenísima Estuvo buenísima Porque Te escucha gente Te escucha gente De las otras bandas Y te Te felicita Y te dice Que chicos sigan así Que bueno que suena O sea Son temas pegadizos Nosotros hacemos temas pegadizos Mucho rock and roll Y es mucho rock and roll Y sí Y está bueno Que llegue rápido O sea Que la respuesta sea rápida Que no cueste digerir el tema Por lo menos es mi caso Claro Mi caso me gusta Cuando yo Salgo de un recital De una banda Que no conozco Y me queda algo En la cabeza Sonando Entonces quiere decir Que algo Hicieron bien Que me llegó rápido Excelente Excelente Bueno va por ahí Bueno chicos Queremos agradecer Que se hayan acercado A los estudios de Cadena 103 Para nosotros Es importantísimo Nos da gratitud De que lleguen al estudio Con sus instrumentos Nos cuenten Todo lo que van haciendo Así que bueno Más que agradecidos Y escuchar música en vivo Que es lo que nos encanta Así que bueno Agradecidos por eso Lo mejor Para este 19 de agosto En donde van a estar Compartiendo esta fecha Junto a Lado B Y a En Marcha Caster celebra Sus 10 años Y bueno Las entradas Lo van a negociar Con nuestro compañero El espartano Mario Tordelli Así que tenemos entradas Para ustedes Que están escuchando Del otro lado Tenemos entradas Para sortear Estén atentos Al Instagram Del Doc Que allí estaremos Anunciando Este 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 asunto Tan lindo Que nos lleva adelante A movernos Para este 19 de agosto Chicos El cierre lo tienen ustedes ¿Ustedes con qué quieren Con qué quieren cerrar? ¿Con qué cerramos? A ver Ahí va ¿Qué hacemos? Ah, mirá Bien Excelente Estamos en vivo Con Caster Como siempre Por Cadena 103 Hasta las 21 horas Vamos a estar acompañándote Ya viene Chantal Ya viene la máquina Del rock también ¿Eh? Y ahora Culminamos con Caster Con Caster Con Perdido y Loco Perdido y Loco Así Cierran los chicos de Caster Que estarán celebrando Sus 10 años Este próximo 19 de agosto Allí en Punto de Giro Bien Un, dos, tres Va Hoy estoy Apagado de inspiración Ni una loca Ni idea se me cae Voy buscando La manera de ser Para poder ser Y no tengo nada más por hacer Porque ya me perdí Distancia Alguien me tiene que sacar Y no puedo seguir así No Esto ya lo aprendí Es mi suerte Es mi suerte que no piensa cambiar Pero igual no soy un infeliz Y no encuentro Y no encuentro cuál es el camino a casa Mi cabeza gira sin parar Por favor Mándame una ambulancia Alguien me tiene que sacar De esta situación Perdido y loco hoy De esta situación Excelente Así sonaba Caster En los estudios de Cadena 103 Nosotros seguimos con la programación Quedate allí porque ya volvemos Ya venimos con Chantal Ya venimos con la máquina del rock Estamos a pleno hoy ¿Con qué nos vamos, José? Nos vamos con una canción de Caster Grabada Ella ve el rock en mí Ella ve el rock en mí Exacto Esa es la que vamos a pasar Perfecto Continuamos en Cadena 103 Estamos hasta las 9 de la noche Dentro de un ratito nada más Chantal Hayland Dentro de un ratito nada más La máquina del rock En la previa de las elecciones De las PASO Nosotros compartimos buenos momentos Estamos hasta las 9 La máquina del rock